Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Félix de Azúa, escritor, doctor en filosofía y catedrático de estética. Es miembro de la Real Academia Española desde junio de 2015 y comenzó a publicar hace más de 50 años. Desde entonces ha publicado decenas de obras entre distintos géneros, poemarios, novelas, ensayos. Su última obra es El arte del futuro, ensayo sobre música, publicada por la editorial Debate en el año 2022. Con ustedes, Félix de Azúa. Félix de Azúa, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Tenemos un montón de cosas que preguntarte y mucho interés porque nos cuentes. A ti ya no se te conoce como poeta, pero esa fue tu vocación inicial. Sí, bueno, es bastante normal. Los chicos jóvenes creen que pueden escribir poesía. Hay muchísimos poetas jóvenes. A medida que te vas haciendo mayor, cada vez es más difícil que te lo creas. Y yo dejé de creármelo hace ya bastantes años, debe de hacer ya 15 años o así. Que eso no quiere decir que de vez en cuando me salga un versito, pero distingo perfectamente entre escribir versos y hacer poesía. Hacer poesía es prácticamente imposible. Imposible por la época o imposible por tu edad, dices, por los tiempos. No, no, no. Por la época. Es decir, la poesía de verdad. La, ¿cómo decirlo? La poesía absoluta, que es la única realmente interesante para mí, ¿no? Pues son Sófocles, Shakespeare, Hölderlin. Homero. Homero. Entonces, de eso ya no se producen. En parte porque la poesía absoluta, la real, es una creación de mundo. El poeta este de versitos puede escribir versos, por otra parte, muy bonitos y que tienen mucha gracia. Pero es como un álbum de fotografías caseras, ¿no? El poeta de verdad construye un mundo, un universo. Cuando te metes en Homero, en Sófocles, en Shakespeare, en Hölderlin, en Rilke últimamente, te estás metiendo en un universo entero, un universo lingüístico. Son fundadores de mundo los poetas. Claro, yo, la verdad, me di cuenta muy pronto que no iba a ser eso. Y entonces lo dejé. Y tú perteneces a esa generación que se llamó Los Novísimos, por aquella mítica antología de Cassette. ¿Tú te sientes cercano a esa generación, a los Jim Ferré, etcétera? Vázquez Montalbán, que era, digamos, la parte más senior de esa generación. Bueno, yo he sido muy fiel a mis amigos. La verdad es que, y eso lo dicen todos los que suelen estar adscritos a una generación. Dicen, no, no, yo no soy de esta generación. Todos los del 27 protestaban. Dicen, no, no, yo no. Bueno, yo no entiendo, porque estamos metidos, los de mi tanda, en Los Novísimos. Pero eso era más bien una operación política que cultural. Castellet era un hombre inteligente. ¿Ha muerto? Ha muerto, sí. Era un hombre inteligente. Pero, sobre todo, tuvo la ayuda, en aquel momento imprescindible, de Pedro Ginzerrer. Entonces era Pedro Ginzerrer. Y Pedro, que nos conocía a una serie de tipos que hacíamos versos, nos convocó a todos en este libro, ¿no? Estamos todos allí. Claro, éramos amigos. Yo entonces vivía en Madrid. Yo viví en Madrid muchos años. Hice una de las carreras que tengo, me la hice aquí. Y, entonces, aquí éramos una serie de personajes. El más conocido es Vicente Molina Foix. Pero estaba también el moderno, que siempre me olvido de cómo se llamaba. Le llamábamos el moderno. Carnero, Guillermo Carnero. No, Carnero era valenciano. Ah, vale, pero no era el moderno. ¿A quién llamabais el moderno? No, aquí, en Madrid, Martínez Sarrión. Ah, Martínez Sarrión, sí, sí. Martínez Sarrión, había alguno más, ya no me acuerdo. Y el fundamental, que es Leopoldo Panero. Leopoldo Panero era el que se acercaba más a ser un poeta. Yo, claro, estaba loco. Los locos son muy bonitos de ver en películas y en series de televisión, pero en la vida común y corriente son insoportables. Un peñazo horroroso. El pobre Leopoldo, que estaba mal de la cabeza, es decir, no, 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 no es un insulto, es una descripción, ¿no? Era muy pesado. Muy pesado. Pero, en cambio, era el que estaba más cerca de tener un universo, un mundo lingüístico propio y ampliable a una sociedad entera, ¿no? Dicho de otra manera, si Dante define la Italia del Renacimiento, si Homero y Sófocles, a los griegos, Hölderlin, la Alemania, de la Ilustración y de la Revolución, etc. Leopoldo es posiblemente el poeta que define con mayor exactitud la España del posfranquismo, ¿no? De los años 70, 80 y 90. Nuestro amigo común, Félix Ovejedo, diría que era mejor poeta su hermano. ¿Juan Luis? Sí. ¿No, Juan Luis? Bueno, sea opinión de Félix, al que quiero mucho, pero después ya no tiene ni idea. Lo siento, Félix, si no es esto. ¿Y aquella generación, ¿en qué se diferenciaba de la generación del 50? Es decir, de los Gil de Viedma, Claudio Rodríguez... Enormemente. En realidad, nosotros aparecimos, y aquello fue un poco el follón que nos lanzó a que todavía ahora se hable de eso, ¿no? Aparecimos porque la poesía oficial era el realismo socialista, prácticamente. Es decir, estaba la cultura, como siempre, como ahora, estaba en manos de la ultraizquierda, en aquel momento era el Partido Comunista. Y entonces, los poetas eran unos poetas que a mí no me interesan mucho, ¿no?, pero decían poemas de esos de qué bonito es un obrero montado en un tractor, estas cosas. Cuando apareció una antología, se lanzaron sobre nosotros como caríbales, no sólo todos los poetas de la izquierda, sino también los de la derecha. En la derecha había poetas mucho más interesantes. Estaban Rosales, pero también se lanzaron, porque consideraron que éramos unos chisgarabís, una especie de mequetrefes, que no teníamos por qué escribir poemas sobre Marilyn Monroe, y tenían toda la razón. El caso es que se armó tal escandalera, era muy gracioso ver, en ABC, ¿no?, en ataques feroces contra estos analfabetos, pero también en las revistas de la extrema izquierda, lo mismo, ¿no? Estos burguesitos, como ahora, o sea, el país no cambia en eso. El único que se salvaba era Vázquez Montalbán, porque era el Partido Comunista, y entonces ahí iban con cuidado y no le pisaban los callos, pero a todos los demás nos lapidaron. Lo cual nos vino muy bien, porque nos convertimos en eso que en este país gusta tanto, que son perseguidos, los perseguidos, los malditos, y hasta hoy, fíjate tú, se han pasado años. Me interesa, has hablado de esa crítica desde la izquierda que os llamaba burguesitos, y me interesa saber cuál es tu opinión sobre la burguesía, porque sé que también has trabajado mucho la figura de Baudelaire, y Baudelaire también representa ese cambio, digamos, de un arte dependiente del mecenazgo a un arte dependiente del consumismo burgués, y quería preguntarte, yendo de lo general o particular, por la burguesía. Bueno, ¿la burguesía de dónde? Porque no tiene nada que ver la burguesía británica. Bueno, es que ahí no ha llegado nunca a cuajar realmente la burguesía como en Francia o en España. Quiero decir, que sigue habiendo una sustancia aristocrática grande, ¿no? En el Reino Unido. ¿En la burguesía? En el Reino Unido, digo, sí. No, son más snobs que si es posible que los franceses, que ya es difícil. Pero, aparte de eso, de aristocráticos no tienen nada, pobre gente. Hombre, imitan las costumbres de la aristocracia, toman el té levantando el meñique y cosas de esas. Pero, la burguesía inglesa que yo he conocido no era así, era gente ilustrada, trabajadora, muy culta. pero, claro, hay que entenderlo. Estoy hablando de Oxford en los años 80, que es donde yo estaba. Claro, aquella es una burguesía un poco especial. Sí, digamos que en Francia y en España la burguesía sí fue una clase revolucionaria. En España, bueno, ahora nos estamos metiendo en un seminario. la burguesía como clase efectivamente nace con la revolución francesa y es un momento de transformación que va a construir un mundo entero. La burguesía construye el mundo tal y como va a ser prácticamente hasta la segunda guerra mundial. Pero, hay grandes diferencias. La burguesía española de la época de la revolución son cuatro gatos es lo más interesante que ha dado el país. Va desde Moratín hasta Goya y la constitución del 12 de la Pepa en Cádiz. Pero es poca gente. No tienen peso social. Inmediatamente son arrasados por lo propio de este país que son las malas bestias nacional eclesiásticas. En Cataluña tendría que haber habido una burguesía progresista y como la hubo un poquito en Asturias un poquito en el País Vasco pero pero muy débil. Entonces, tampoco pudieron producir grandes transformaciones. inmediatamente inmediatamente fueron comprados por el poder central la riqueza de Cataluña la han hecho por una parte los privilegios que les ha dado siempre el gobierno central sobre todo en materia fiscal y en por ejemplo durante casi un siglo en España sólo podías comprar tejidos catalanes. Los tejidos ingleses eran muchísimo mejores y más baratos pero estaba prohibida su importación. Entonces Cataluña se ha hecho a base de privilegios del centralismo corrupciones múltiples y una cierta capacidad para hacer trabajar a los demás. A veces se dice no, es que los catalanes son muy trabajadores según. O sea saben hacer trabajar a los demás. Ellos trabajar trabajan lo mínimo. Entonces los privilegios del centro y la masa de inmigrantes son los que hicieron Cataluña. Cataluña es un producto de la España central y de los inmigrantes sobre todo de los inmigrantes del Levante y del Sur que son los que hicieron Cataluña. Eso claro la burguesía no se lo ha perdonado. Y ya que hemos entrado en el tema de Cataluña ¿tú qué relación tenías y cómo cambia tu relación con la burguesía catalana? Esta burguesía de la que estás hablando cuando eres un joven en Barcelona aunque luego efectivamente te mueves mucho y cuando vas viendo que esta burguesía entra en un proceso digamos de nacionalización precoz con el puyolismo ¿ahí cómo va cambiando tu mirada? Bueno mi caso es un poco especial porque yo pertenezco a la burguesía soy de familia burguesa o acomodada como quieras entonces los conozco demasiado bien para tomármelos en serio ¿no? Pujol siempre ha sido un personaje totalmente repugnante y muy parecido a mi abuelo pero muy parecido mi abuelo por ejemplo cuando yo enfermaba en casa cuando era pequeñito mis padres me llevaban a la casa de los abuelos para que no contagiara a mi hermana entonces mi abuelo en la cama me ponía la bandera de Cataluña yo he dormido mucho tiempo bajo la bandera de Cataluña sé que los conozco muy bien es gente tienen virtudes hay una parte de la burguesía un poco ilustrada no mucho pero no se pueden comparar con la burguesía ilustrada sevillana madrileña o de Oviedo o de Gijón no se pueden comparar pero hay una parte una superficie un poquito oculta pero en general son de una ignorancia oceánica por lo tanto estuvieron siempre con los regímenes dictatoriales estuvieron con Primo de Rivera Primo de Rivera les dio toda suerte de beneficios Primo de Rivera se parecía mucho a Sánchez a Pedro Sánchez creía que a los catalanes había que darles había que echarles de comer y les dio muchísimas cosas muchísimas cosas simultáneamente tuvo 250 líos con las esposas de todos los burgueses a los que les daba dinero es una historia la de la de Primo de Rivera que algún día se tendrá que hacer una serie de televisión un personaje increíble mucho más listo que los catalanes claro se los comió los devoró luego con Franco claro la burguesía catalana era franquista pero de los pies a la cabeza absolutamente cuando Pujol empieza a hacer su partido necesita cientos de alcaldes son todos los alcaldes franquistas fueron alcaldes de Pujol todos los cargos medios del franquismo fueron cargos medios de Pujol etcétera resumiendo no es una clase social que me sea simpática esto lo sabías en los años 60 y 70 es decir tú ya estaba tú ya vislumbrabas que esta era una clase social a la que tú pertenecías pero muy apegada al poder y no necesariamente apegada a la libertad y de la que te ibas ya distanciando o es o es el digamos el envilecimiento del nacionalismo lo que te hace distanciarse realmente no no el nacionalismo es un ornamento el nacionalismo no tuvieron más remedio que echar mano del nacionalismo porque ya si habían acabado los privilegios los primeros gobiernos socialistas Felipe etcétera les dieron muchos beneficios también y aznar muchos pero ya no era lo de antes ya no era franco claro entonces tuvieron que empezar a inventarse como los vascos exactamente igual les imitaron el modelo vasco ¿no? empezar a inventarse algo para sacar dinero del Estado entonces inventaron el nacionalismo el nacionalismo ha ido creciendo se ha ido volviendo cada vez más violento más agresivo más exclusivo más racista porque se ha convertido en una religión en este momento la masa catalana que dice ser nacionalista en realidad son gente que echa mucho de menos el cristianismo necesitan una fe necesitan unos líderes carismáticos necesitan cargos intermedios comisarios o sea párrocos ¿no? y obedecer les gusta obedecer aunque quemen calles aunque quemen Barcelona lo hacen obedeciendo las órdenes que les dan pero el nacionalismo solo se puede curar solo plantándole cara es la única manera y eso no creo que se vaya a hacer ya nunca creo que han ganado la verdad ¿por qué te vas de Barcelona? hace 11 12 años ahora 11 años bueno porque me casé con una chica bastante más joven que yo y tenía la edad esa de tener niños yo no había tenido nunca niños porque la gente como yo pues normalmente ni se fija que existen los niños yo no había visto niños nunca ni por la calle y de repente claro mi mujer quiere tener un hijo pues vamos a tener un hijo entonces tuvimos una hija que es una maravilla y a partir de ese momento solo veo niños y salgo mucho a pasear por el barrio pero para ver esas madres que van con el cochecito de unos niños entonces me inquieto a mirar me gusta muchísimo pero me vuelven loco me voy a un parque tenemos un parque allí que me gusta también mucho porque no es un parque a la inglesa que es lo que en algunos países les gusta más sino a la francesa es un parque totalmente racional muy mal cuidado es una pena está mal cuidado porque pertenece a una de las instituciones de este país más terribles que es el canal de Isabel II y es un parque que se llama del cuarto depósito porque hay un enorme depósito justo enfrente de la plaza Castilla bueno en la plaza Castilla enfrente de la estación y es un parque que no se puede hacer nada porque por debajo pasan toda suerte de trenes hay depósitos de agua enormes entonces es un parque de arrayanes un poquito de césped una piscinita entonces está lleno de patos entonces está lleno de patos perros niños y madres bueno he dejado de ir al Museo del Prado porque para qué voy a ir si tengo esto que es mucho más interesante perdón claro me falta responder ¿por qué todo esto te lleva a ver? vamos a tener una niña entonces claro lo dudamos tres segundos nos miramos ahora sobre y digo no a esta niña no le van a lavar el cerebro en el colegio y le van a decir que su abuelo de Oviedo ha estado robando a los catalanes toda la vida ni hablar nos vamos entonces fue un cambiar de ciudad en este país que hay tan poquísima protección social porque es mentira lo que cuenta es 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 un tormento si tienes piso lo has de vender has de comprar otro bueno en fin ya te imaginas lo que es eso no trasladar una biblioteca bum 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 es claro en cuanto te mueves del piso aparecen 58 parásitos que caen sobre ti con nombres diversos de instituciones muy importantes que te muelen a impuestos rentabilidades cuentas bancarias hipotecas a todos a chupar la sangre del pobre tipo que se tiene que cambiar de piso pero si lo compras es peor todavía pues has de pagar a todo el mundo total el traslado fue una ruina me arruiné lo cual está muy bien porque cambias de vida es estupendo y pero estaba claro que a la niña no le iban a educar los comisarios catalanes ni hablar y entonces mira ha sido quizá lo mejor que he hecho en mi vida lo mejor esta ciudad es maravillosa los madrileños no lo saben esto me hace mucha gracia porque cuando hago con mis amigos madrileños son muy críticos con Madrid tremendamente críticos bueno no saben la suerte que tienen yo he vivido años en Londres en París en Ginebra en Roma tal y en Barcelona y en Barcelona ya lo tengo olvidado eso ya no existe como ciudad ya no existe y desde luego si me dan a elegir me quedo con Madrid es una ciudad extraordinaria de la que los madrileños no estoy seguro de que conozcan bueno sí porque Isabel Ayuso ha sacado mayoría absoluta o sea que eso quiere decir que algo ya se dan cuenta los madrileños de por dónde van los tiros pero es una de las mejores ciudades de Europa la niña va a un colegio inglés al lado de casa se vamos caminando no hay que coger ningún medio de transporte y en mi barrio hay de todo pero de todo quiere decir que hay Zapatero Remendón que es una cosa que ya no existe es estupendo quería preguntarte un poco vamos a hablar un poco de bisagras y no de bisagras no por no por ciudadanos que también entraremos en ese en ese en ese tema en un segundo pero sé que a ti te ha interesado te ha interesado mucho la figura de Diego sobre quien hiciste la tesis doctoral si no me equivoco y mencionábamos antes la figura de Baudelaire que son estas figuras que están entre dos entre dos épocas y que interpretan muy bien aunque sin saberlo casi no lo que se les viene entonces quería preguntarte por estas dos figuras y que otras figuras en la actualidad considerías que pueden estar en ese en ese punto de bisagra son no es fácil encontrar ese tipo de personaje que por una parte ya sabe que ha terminado el tiempo pero por otra no tiene ni idea de cuál es el tiempo que viene entonces tanto Diderot en el 18 como Baudelaire en el 19 son casos muy muy buenos de estudiar ninguno de los dos creía en los dioses muertos pero ninguno de los dos sabía cuál sería el próximo dios hay un libro de Ferlosio que se llama si los dioses no cambian nada cambia es muy suyo es uno de los hombres más inteligentes de este país efectivamente entonces para tanto para Baudelaire como para Diderot los dioses han muerto a Diderot el antiguo régimen le parecía horroroso lo peor no tenía ni idea de lo que iba a venir lo que iba a venir era la revolución francesa un mar de sangre la primera guerra global europea la aparición de cientos de naciones el nacionalismo pero todo eso él no lo podía intuir solo veía que se había terminado algo Diderot igual Diderot vio que se había terminado la edad de oro de la burguesía francesa que fue la construcción técnica de Europa junto con Inglaterra Francia e Inglaterra hicieron la Europa todavía ahora la Europa que vivimos es un poco aquella ya se está acabando pero todavía el genio técnico de esos dos países a base sobre todo de ferrocarriles navegación 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 a vapor la enorme importancia que dieron a los elementos culturales como cohesionadores de la sociedad y lo más importante la educación tanto aquella Francia como Inglaterra fueron los que construyeron la gran educación europea de la que hemos vivido hasta ahora ahora ya no también se ha terminado es decir que los dos vieron el final de una etapa pero sin tener ni idea de lo que se venía encima para nosotros de una manera parcial nosotros me refiero a mi generación hemos vivido algo parecido hemos vivido el franquismo como un horror como un infierno ha venido de repente por la gracia de Dios la democracia europea no teníamos ni idea de lo que venía pero claro nos encontramos en ese punto de ruptura entonces en esos puntos de ruptura como en el caso de Hiderot como en el caso de Bordard la energía se multiplica entonces mi generación ha sido una generación que ha trabajado mucho ha hecho mucho ha transformado el país realmente pero no sabíamos que al final lo que venía era el actual desastre no lo podíamos adivinar ya que hemos vuelto a la actualidad y has hablado de tu generación como una generación que ha trabajado mucho que ha traído la democracia ha democratizado y modernizado el país dirías que también en tu generación ha habido personas que han mirado hacia otro lado en el sentido de bueno pues que nosotros podemos tener la imagen de pues tuya del propio Fernando Sabater de personas muy comprometidas con lo que ha sido la democracia y la lucha por las libertades pero no todo el mundo se ha comportado de esa manera es decir y es más en Cataluña se habla mucho de los terceristas de los terceristas es otro término de nuestro amigo Félix Ovejero de personas que ante la bueno ante el rodillo nacionalista han preferido mirar hacia otro lado o adoptar una postura más tibia ya claro siempre ha habido cobardes es decir que no me parece la pena hablar de ellos la verdad creo que no yo desde luego en mi círculo en el círculo de gente en la que confío en la que respeto no hay nadie así nadie así quiere decir que con el nacionalismo no se pueden no puedes ir con medias tintas el nacionalismo significa la guerra la violencia la exclusión el racismo la xenofobia no puedes no puedes decir no pobre gente hay que entenderlo no hay que entender nada en eso soy tan radical como Fernando que es otro de mis compañeros de toda la vida no no ahí hay que ser radical pero no sé si los radicales tenemos algo que hacer ya en este mundo es un mundo blando es un mundo yo soy aficionado a los caramelos duros de naranja de limón no hay manera de encontrarlos todo lo que se ve es blando son esos carameluchos ¿sabes? que se pegan en los dientes en el episodio que es un poco una buena imagen de esta sociedad es una sociedad pegajosa blanda dominada por sacerdotes de Podemos y de estos medios ¿no? que están todo el día haciendo catequesis diciéndonos cómo tenemos que rezar de qué manera hemos de ponernos de rodillas ¿a quién tenemos que creer? a papá no a mamá y tampoco demasiado hay que creer sobre todo al jefe al caudillo a ese sí es una sociedad blandengue de manera que no me siento muy a gusto lo que pasa es que tengo la suerte de tener un buen grupo de amigos eso sí cuando dices blandengue te refieres a que las posiciones contundentes tajantes que no hacen concesiones están mal vistas simplemente por el hecho de serlo con independencia de que uno esté siendo tajante contra algo contra lo que legítimamente debe no ser tajante asustan asustan pero nuestra es una sociedad muy cobarde fíjate que incluso los que parece que tenían que tomar la calle asaltar el cielo etcétera son una gente que inmediatamente se asusta y se esconde en sus despachos y en sus felpudos ¿no? se echan para atrás y por supuesto no dimiten no arman ningún jaleo uy ¿cómo voy a dimitir? por Dios ¿cómo voy a pagar la finca? no es una sociedad atemorizada cobarde y que seguramente vive demasiado bien es muy posible que uno de los problemas principales sea ese a pesar de que va bajando el nivel de renta y se va proletarizando la burguesía o las clases de burguesía ya no hay las clases medias se van proletarizando a pesar de eso la vida es fácil en este país es fácil no es un país con 14 grados bajo cero como Polonia donde vive mi cullado entonces bueno eso lo notas en Andalucía es tan evidente el clima es estupendo la comida es muy buena aparte que comen muy poco en Sevilla es terrible ir a Sevilla tengo muchos amigos en Sevilla adoro la ciudad pero chico no hay manera de comer todo es ir de barra en barra tomando manzanillas y unos cacahuetes horroroso bueno pero en cualquier caso la vida es fácil la vida es muy fácil es decir no hay la dureza de los países nórdicos que les obligó a trabajar de verdad y a inventar cosas y a intentar hacer la vida más fácil aquí no aquí hay mucha gente que vive en grutas Félix cuando hablabas de la valentía me acordaba del momento fundacional de Ciudadanos que me imagino que especialmente para personas como tú como Francesc personas que veníais de esa burguesía catalana contra lo que Ciudadanos estaba levantando en cierto modo pudo ser más traumático aunque sea en un sentido biográfico no necesariamente en un sentido literal y quería preguntarte cómo fue tu conversación con el PSC en esos momentos en los que se estaba gestando el proyecto de Ciudadanos sí es un momento algún día saldrá la novela de los años 80 yo trabajaba con ellos es curioso yo estaba por ejemplo en un grupo de trabajo montado por Baragay con quien me vi muchísima o sea no voy a decir amigo porque los Baragay no tienen amigos este catalán cerrado ¿sabes? muy esquinado pero bueno nos conocíamos mucho nos veíamos mucho y yo trabajaba con un grupo que llevaba Mascarell que era su mano derecha y que luego se pasó naturalmente al nacionalismo más radical por pura codicia claro o sea que los conozco muy bien los he tratado mucho en aquel momento todavía tanto francés como yo nos los creíamos creíamos que eran socialistas no eran en absoluto socialistas eran nacionalistas en algunos aspectos más radicales que Convergencia desde luego los Baragay los dos hermanos eran más radicales que Puyol Puyol era un hombre mucho más inteligente que sabía que había que ir con cuidado ¿no? pero esa gente no y luego el PSC en general todos los que habéis ido conociendo los de fuera son gente de una hipocresía clerical es una orden religiosa y se ayudan y se pasan cosas se hacen favores van a sus fiestas había fiestas muy graciosas en aquella época ¿no? el suquet de Portabella por ejemplo no sabes lo que era bueno da igual y claro es un es un ambiente mafioso mezquino de una pobreza infinita ¿no? han hundido el país Cataluña ha dejado de existir Cataluña en este momento es un territorio agrario la ciudad la capital que era Barcelona ya no es una capital es una pequeña ciudad de provincias ¿no? con una vida francamente mediocre yo voy por allí claro tengo familia y amigos voy por allí y de año en año la caída es espectacular es espectacular ¿cómo valoras la aportación de los intelectuales en la vida pública a través de los medios de comunicación? te hago esta pregunta porque preparando esta entrevista he leído una columna que escribiste de despedida prácticamente en el periódico de Cataluña en el año 2009 de una forma donde hablabas de una forma muy radical sobre el poco impacto que teníais quienes escribíais en los medios es decir y sin embargo has seguido peleando y has seguido escribiendo en los medios y has seguido adelante entonces quería preguntarte ¿cuál es esa relación del intelectual con la participación en la esfera pública? es decir ¿qué papel juega para ti? bueno vamos a ver creo que el otro día no era justamente Félix Ovejero el que hablaba de los intelectuales sí en el mundo coincido con él apenas quedan intelectuales quedan muy pocos y nunca han tenido demasiada influencia en este país excepto quizá en la época justamente de de los afrancesados ahí influyeron sí pero no han tenido no han tenido fuerza es un país extraordinariamente religioso con cinco siglos de dictadura religiosa la gente no está acostumbrada a pensar por su cuenta no es que no quieran es que no hay costumbre no lo han vivido en su casa no lo han vivido en el colegio no lo han vivido no saben lo que es tener una opinión propia ¿no? entonces los intelectuales aquí tienen muy poco muy poco peso muy poca eficacia ahora bien hay una cosa que se llama el intelectual orgánico que ese sí ese ego ese tiene un éxito loco se lleva todos los premios le dan los premios de literatura de cine de bellas artes de costura de alta costura todos todos el intelectual orgánico es una de las figuras más interesantes de este país algún día alguien hará una historia del intelectual orgánico ¿no? que a veces ha habido alguno bueno ¿por ejemplo? yo le tenía simpatía aunque era digamos ideológicamente insoportable a Vázquez Montalbán que fue el intelectual orgánico del Partido Comunista y del Partido Socialista durante décadas ¿no? pero era un hombre ingenioso inteligente yo le tenía simpatía ¿no? le tenía incluso cariño éramos buenos amigos ¿no? ahora me costaría encontrar otro intelectual orgánico que tuviera el talento de Vázquez Montalbán generalmente son muy mediocres ¿no? por eso se agarran a las tetas del Estado y si no no sabrían qué hacer y la influencia a pesar de ser escasa sin embargo se sigue buscando a través de los medios la influencia quiero decir a través de la columna a través de la tribuna es decir personas como tú que os habéis dedicado a la enseñanza a la escritura y sin embargo tenéis esa necesidad o esa vocación de intervenir sí eso lo hemos hablado mucho con Fernando sabater con Fernando he estado en situaciones bastante más difíciles estábamos los dos en San Sebastián en la facultad de Zorroaga dando filosofía en los años 70 y 80 o sea cuando en la clase estabas en clase ibas oyendo las bombas bomba bomba centenares de asesinatos en aquella época ¿no? y muchas veces lo hemos hablado ¿por qué seguimos con lo felices que seríamos en casa leyendo yendo de paseo cuidando la gata yo tengo una gata a lo mejor es también un resto religioso y no somos muy distintos de toda la gente a la que he mencionado antes y a lo mejor tenemos ese carácter del heterodoxo del sacrílego del blasfemo que implica también una parte de soberbia ¿no? en el caso de Fernando no porque conozco a Fernando Fernando es adorable no tiene ningún vicio entonces es incapaz de tener soberbia bueno una cosa es que no tenga soberbia y otra cosa es que no tenga vicios ¿cómo? una cosa es que no tenga soberbia y otra que no tenga vicios hombre vicios todos por Dios hombre claro es igual si dices que no tiene vicios a lo mejor se ofende no por eso no no vicios muchísimos y además y eso es muy de alabar sobre todo si los llevas bien como los lleva él sí claro lo horrible es el vicioso que se te cae delante de las narices porque lleva cinco botellas de whisky encima ¿no? eso es un horror de persona pero en cambio la soberbia yo creo que no la conoce y ahora en cambio yo he de confesar que a veces puede que sea soberbia soberbia no lo sé porque eso te lo dicen los demás ¿no? pero es posible que haya un resto de soberbia lo que más ya me queda muy poquito de seguir practicando estas artes periodísticas bueno la soberbia no es digamos el defecto que más el peor defecto que se puede tener ¿no? y de hecho tú has criticado mucho la imbecilidad ¿no? en general eso no es un defecto no, no, claro eso es una condición es una condición humana claro ¿y por qué esta insistencia en la imbecilidad? ¿es lo que más te desespera del mundo? debo decir que sí más que la maldad que ya es decir eso lo decía un economista italiano Chipola decía prefiero tratar con un malvado que con un imbécil con el malvado puedo llegar a conocer sus reglas con el imbécil no porque el imbécil el malvado irá a buscar su provecho pero el imbécil no sabe ni siquiera sacar provecho de las cosas es imbécil en este momento así como la maldad excepto en algunos casos muy concretos ¿no? todos en el poder siempre las cúpulas del poder son peligrosísimas ahí es donde se incuba la maldad realmente la maldad mala está allí pero aparte de las cúpulas del poder la maldad se ha ido domesticando en este país que era un país muy malvado solo hay que leer relatos de viajeros en el siglo XIX por España y dan pavor ¿no? había mucha maldad eso se ha ido domesticando este no es un país civilizado pero sí domesticado entonces bueno a cambio de la maldad esta que poco a poco va desapareciendo ha ido penetrando de una manera invasiva como una verdadera plaga la estupidez en este momento digamos que en la sociedad española hay un entre un 80 y un 85% de estupidez entonces es muy desesperante porque no puedes hacer nada con un estúpido no puedes argumentar ¿recuerdas la célebre anécdota de aquel falangista que estaba discutiendo no sé si era con Ridruejo quien era y entonces en un momento de la discusión se para y le dice mira deja de hablar porque me estás convenciendo y te voy a dar una hostia el imbécil no no se puede hablar con el imbécil no puedes argumentar entonces lo que escribes en los periódicos tampoco sirve de nada porque el estúpido no lo entiende no no sabe lo que lee pero siempre ha estado ahí esa figura es decir quizá ahora lo que pasa es que tiene mayor visibilidad pero uff pero hombre antes el estúpido para empezar tenía sospechas de que era estúpido cuando pensaba en sí mismo me parece que soy bastante estúpido ahora no ahora inmediatamente monta una red y en la red claro su nombre lo indica caen pececillos estúpidos por centerales de miles ¿no? ¿y crees que hay una sobre representación del estúpido en la clase política algo que digamos por coger un conjunto de personas que si se puede comparar temporalmente ¿no? porque el estúpido en general es más difícil medirlo pero en la clase política ¿crees que hay más estúpidos o crees que esto es un pensamiento mágico nostálgico de quienes idealizan el pasado y siempre ha habido muchos estúpidos en política no, no lo creo no o sea como te decía la cúpula es malvada son tipos que bueno sepultan ocultan mienten engañan son fraudulentos horrorosos ahora ya a partir de ahí para abajo de ministro para abajo yo creo que es más bien gente acobardada mucho estúpido desde luego pero no solo hay muchísimos más que están allí pues porque tiene que ganarse la vida tú verás si a partir de mayo de repente empiezan a perder poder los socialistas la cantidad de gente desesperada que de repente va a ver qué pasa de ganar que sé yo en este momento cuánto están ganando 20.000 euros al mes yo que sé no creo que tanto pero por ahí pues 6.000 pues pasar de eso a dar clases en un instituto de Cartagena o yo que sé o a llevar la panadería de la familia claro están en unas situaciones no sé si tú has visto despachos de ministros pero los despachos de ministros no todos pero son bastante impresionantes y que cuando entres se te cuadren los ujieres y que digas Jacinto tráiganme usted un bocadillo de jamón y te lo traigan o sea el poder tiene un atractivo enorme para para los que les gusta eso hay otros que lo odiamos pero los que les gusta eso yo recuerdo en los primeros gobiernos de Felipe claro teníamos muchos amigos en el gobierno y eso y en una ocasión uno de los que mangoreaba por allí y tal era amigo mío porque era un yo creo que era distribuidor de libros si no librero y entonces un día me recogió en el coche oficial para llevarme a no sé dónde y yo iba en el coche oficial y eso se volvió y me dijo soy el número 3 del ministerio es orgullosísimo ser el número 3 ¿no? yo no lo olvidaré quería preguntarte por algo que has dicho antes que es que Miguel Primo de Rivera te recuerda a Pedro Sánchez o más bien que Pedro Sánchez te recuerda a Miguel Primo de Rivera y me apetecía que nos explicaras por qué hombre son dos mundos completamente distintos el mundo de Primo de Rivera es es la edad media ¿no? ahora es todo mucho más sofisticador pero los comparaba en el sentido de que Primo de Rivera fue de los primeros dictadores que se dio cuenta de que con dinero podía conseguir todo y entonces puso el Estado al servicio de sus intereses iba a decir financió no financió regaló toneladas de dinero a todo aquel que podía comprar ¿no? que ha sido exactamente la política de Pedro Sánchez Pedro Sánchez no tiene ideología no es un hombre que no piensa es un hombre de acción es un activista y entonces lo que sabe muy bien es a quién tiene que comprar y a qué precio ¿no? y eso lo ha hecho estupendamente ha comprado a la ultraizquierda que es una cosa que nadie había pensado que se podía comprar pues sí se puede comprar es una cosa extraordinaria ¿no? ha comprado a los nacionalistas por favor que falta de dignidad de los vascos y los catalanes nacionalistas que se han dejado comprar de la manera más burda ¿no? ha comprado eso ya ha comprado a Bildu es decir ha comprado a unos tíos que tienen como herencia mil asesinatos mil mil asesinatos los ha comprado no a mí me parece decir si yo fuera novelista que no lo soy allí hay una novela de Dostoyevsky pero hay una novela ¿por qué dices no soy novelista cuando has escrito novelas? bueno porque ya ya está todo dicho para escribir una novela hay que tener una fuerza física tremenda hay mucha gente que no que cree que es una cosa que vas haciendo así ¿no? hay que tener mucha fuerza y yo no la tengo tengo una una salud muy débil muy frágil entonces bueno ya no tengo fuerzas para escribir una novela bueno entonces digamos no te ves con la fuerza física para escribir una novela pero sí para seguir publicando recientemente has publicado un libro que recopila tus artículos y pequeños ensayos sobre música sobre música y es digamos otra de tus grandes pasiones junto con el arte la literatura y la música y ¿qué nos puedes decir de ese libro y de esa pasión? sí bueno mira además me viene bien para añadir una cosa a todo lo anterior sí a veces me dicen que que soy muy negativo que todo lo veo muy oscuro es mentira no es muy oscura la vida política la vida del interés la vida del beneficio pero no la vida la vida es maravillosa mi cría tiene 11 años y por supuesto va a vivir en un mundo magnífico no se lo pondremos fácil porque es verdad que es cada vez más difícil abrirse camino en sociedades tan enormemente masificadas en las que el Estado tiene tantísimo poder en la actualidad no puedes ni coger un pajarito sin que venga una señora y te diga este pájaro lo tiene que poner en una jaula de 5 metros por 14 y si no 4 meses de cárcel y otro día leí que si dejabas un perro en el patio te caían dos años de cárcel o no sé 200.000 euros de muy bueno en fin están locos esa es la parte oscura y la que quizá a veces me lleva a hablar con demasiado rigor la vida no la vida es maravillosa sigue siendo maravillosa y lo será mientras haya vida a veces la vida se interrumpe como en Ucrania ahora pobre gente es una cosa espantosa de ver o en el después del terremoto esos niños que sacan que llevan metidos entre dos piedras llevan días lo sacan y están vivos y se abren unos ojos muy grandes la vida es extraordinaria y para entender el mundo es decir la vida la vida es el mundo el mundo es la vida para entenderlo tenemos teníamos tres herramientas tres estaba la religión entonces decían ¿qué es esto? no esto lo ha creado Dios el primer día hizo los mares el segundo luego está la ciencia y dices ¿qué es esto? y te dicen mira esto es H2O o física cuántica y luego está el arte solo tenemos estos tres pies es un taburete no muy estable el arte explica el mundo el arte construye el mundo el arte es nuestra explicación del mundo es nuestro significado si viene un marciano y pregunta ¿qué es el agua? no le puedes contestar con la religión y decirle eso es lo que creó Dios el segundo día o con la física o la química y dice no el agua es H2O dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno viene el arte entonces le enseñas los paisajes marítimos de Claude Lorraine las cascadas o le llevas a las cascadas del Niágara y de esto es el agua bueno pues eso es el arte porque solo vemos una cascada cuando un pintor o un fotógrafo nos lo ha nos lo ha descubierto son los alemanes del romanticismo los que descubrieron el paisaje bien dicho lo cual de todas las artes a las que me he dedicado simplemente porque he querido saber que era este mundo antes de morirme ¿no? de todas ellas la más sutil la más difícil la más intensa es la música la música que antes se llamaba clásica yo suelo llamarla seria porque requiere un poco de esfuerzo no es el chunga 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 no es el reggaetón pero incluso el reggaetón no me importa la música toda la música desde la parrala hasta Schoenberg la música es la construcción del tiempo la música se construye en el tiempo y construye el tiempo cuando tú te metes en cualquier pieza me da igual en un preludio de Chopin o en una sinfonía de Mahler lo que haces es entrar en un tiempo construido una especie de enorme edificio enorme espacio que ha construido un tipo rarísimo los músicos son rarísimos y te metes ahí y vives en ese mundo y de repente entiendes por eso los movimientos de la sinfonía se llaman alegro adagio o sea muy deprisa muy despacio tiempo la música a mí me conquistó desde muy pequeñito muy pequeñito y hasta el día de hoy es quizá lo que me ha dado más satisfacciones nunca he tenido tanta emoción como en un concierto en vivo la música has de oírla en vivo se puede oír por la radio por el streaming por lo que sea pero la música de verdad es en vivo y ha de ser en vivo porque es muy importante cuando oyes música saber que el intérprete se puede morir que de repente está así y se cae y está muerto porque la música se ha de hacer en el tiempo en el tiempo verdadero en el tiempo vivo ¿no? pues bien yo nunca he tenido emociones como las que me han dado la música en vivo claro ¿no? por eso he reunido los artículos a pesar de que yo no sé música una partitura para mí es como si estuviera escrita en mongol no sé nada de música pero sí sé de la emoción que produce y he querido comunicarla con los amigos a ver si pican y ha habido éxito ha habido éxito pues oye más del que pensaba al principio yo le decía mi editor es un hombre adorable es muy amigo mío también que es Miguel Aguilar y como somos amigos yo le decía no hombre este libro no lo hagamos vas a vender 300 ejemplares pero estaba también Andreu Jaume que también es nuestro amigo que decía sí sí hay que hacerlo hay que hacerlo entonces entre los dos al final pero yo no quería hacerlo me daba miedo arruinarle al final lo ha hecho y sí sí pues mira hay bastante gente no me lo imaginaba que está muy interesado en estas cosas no lo sabía yo para mí ha sido una sorpresa Félix déjame hacerte una última pregunta antes has dicho que tú nunca habías pensado en niños y que ni siquiera veías niños y sin embargo has sido padre y ahora no ves no ves más que niños y no ves la vida más que bueno parece como a través de los ojos de tu niña y quería que me contaras cómo ha sido esa experiencia en ese momento de la vida ojalá ojalá pudiera escribirlo pero no puedo no puedo escribirlo es demasiado intenso para ponerlo en letra pero es otra vida claro es impresionante yo nunca tuve críos sí tuve parejas claro pero nunca tuve críos porque me parecían innecesarios cuando estaba en París estaba en el seminario de filosofía de Agustín García Calvo tipo extraordinario en ese seminario trabajábamos justamente un principio filosófico muy interesante estaba también Víctor Gómez Pín estaban que era pero por qué hay que tener hijos porque no paramos entonces se producirá una situación tan grave es decir que se va a terminar el mundo si no tenemos hijos se acaba el mundo que a lo mejor resolvemos el mundo y yo pensaba que efectivamente que no era necesario traer más críos que había muchísimos y tal y cuando he tenido la hija me ha cambiado la vida porque he descubierto algo obvio pero que lo has de vivir para para entenderlo es que cada uno de esos niños es un mundo nuevo un mundo absolutamente nuevo por estrenar me fascina verlos esos ojos abiertos que van viendo a veces van con madres o con cuidadoras que van con el teléfono todo el rato y las odio estoy ya puto pero señora no pierda el tiempo con el teléfono pues tiene entonces tú ves que van ellas hablando y el niño les está señalando cosas desde la cunita o lo que sea y las otras con el teléfono son lo mejor de la sociedad que le vamos a hacer es un tópico horroroso pero que se ha ido perdiendo porque ahora veo que aparecen muchas mujeres enemigas de los hijos enemigas de la maternidad que odian la maternidad que odia tener hijos me extraña mucho no me quiero meter porque eso son cosas de mujeres y ya no quiero saber nada del mundo de las mujeres pero es muy extraño ¿verdad? bueno sí entiendo que durante muchos años ha habido una cierta esclavitud a lo mejor de la mujer hacia la maternidad o que ha tenido esa relación claro dices hace unos años hace dos millones de años pero como ¿a quién se le ocurre? no sé no sé no sé si tanto es decir veo lo que lo que dices es decir que hay un discurso muy muy antinatalista como dicen los los finos pero bueno puedo entender que desde el punto de vista de algunas mujeres que han querido verse como algo más que madres puede puede tener sentido sin sin caer en bueno en restarle magia a lo que es evidentemente algo mágico ¿no? como tú mismo lo estás describiendo y que es independiente del momento vital en el que en el que uno en el que uno sí sí y además que no es nuestro ese niño tampoco es de su madre se tiene que dar cuenta de que lo que ha traído al mundo es libre e independiente y le tiene que enseñar ¿no? entonces tú decías que algunas mujeres sí algunas mujeres yo lo entiendo y he conocido mujeres que han renunciado completamente a su papel maternal por ambición por trabajo por imitar a los hombres porque le ha gustado más el mundo del trabajo de los hombres que el mundo de los cuidados maternales lo entiendo también parece muy bien no es sorprendente que haya muchísimas más enfermeras que enfermeros es algo yo he estado malo durante bastante tiempo he estado en hospitales cosas de esos las enfermeras son esenciales son algo es prodigioso como te puede cambiar la vida en los hospitales en los sitios que he estado estos que en alguno he estado un mes o más las enfermeras eran adorables generalmente mujeres muy sencillas y entregadas a su tarea que es una tarea horrorosa la de las enfermeras es una tarea horrorosa pues oye habréis pasado por manos de 50 enfermeras ¿no? solo una me salió rana sí una que la hubiera matado que odiaba a sus pacientes los despreciaba los trataba como si fueran objetos ¿no? me dijo una cosa una de esas veces que me trató mal pero muy mal y le dije miren no voy a tener mal remedio que quejarme dijo ah tú eres de esos que se hacen daño a sí mismos y luego nos acusas a nosotras fíjate la la maldad del pensamiento el retorcimiento lo retorcido pero es un solo caso dentro de 50 ¿no? maravillosas enfermeras por eso me da un poquito de pena ahora las reivindicaciones de los sanitarios estas manifestaciones estas cosas yo estoy completamente de acuerdo es decir todo el dinero tendría que ir ahí pero claro es muy egoísta porque a mí me viene muy bien tener hospitales estupendidos pero hay que repartir el dinero es verdad ahora a las enfermeras les doblaría el sueldo fíjate a las enfermeras los demás bueno a los médicos se les puede incentivar los médicos ahí también he tenido muchísimas experiencias con médicos las he tenido fantásticas el médico que me operó el último me operó la pierna me la abrieron de arriba abajo un genio en cambio he conocido otros médicos de esos a lo mejor no tienen más remedio ¿no? que les dan cinco minutos por paciente pero bueno parte de la reivindicación es esa ¿no? que puedan dedicarse más tiempo a cada paciente sí pero parece según me han dicho que es mentira es decir que justamente en Madrid los médicos dedican mucho más tiempo que en otras comunidades sí bueno es un problema es verdad que es un problema extendido que no es exclusivamente madrileño eso por supuesto eso por supuesto Félix vamos a cerrar con la pregunta habitual que es preguntarte a quién te gustaría que invitáramos ajá es verdad claro sí qué difícil hay muchísima gente que me gustaría oírle hablar claro pero están muertos eso es un problema es un problema la gente podríamos probar con ouija pero sí se nos mueren es una cosa pesadísima no hay por qué solo piensan en ellos solo piensan en ellos exactamente es un gran egoísmo bien es verdad que nosotros vivimos de ellos es decir que todo lo que hemos hablado antes libros músicas son muertos exacto es todos los días yo muchas veces lo pienso en términos de película de Tim Robert ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cuál? ¿Tim Burton? Tim Burton cada mañana me levanto entonces toc a ver qué muerto me sale hoy hola buenos días cuénteme usted cómo era aquello de por ejemplo Estocolmo en el siglo XVIII una novela una novela que leí hace poco estupenda ¿y una persona viva que pudiera que pudiera venir Félix que nos recomendaras? sí ahora se me ocurren dos muy bien están vivos ¿no? están vivos por ahora sí desde luego nunca hay que confiar y como dice el Antiguo Testamento como el ladrón llegará bueno pues uno es Andrés Jaume que aquí le conocéis bien es un mallorquín fino inteligente culto y el otro el otro es un poeta fíjate pero está malo es que todos a nuestra edad estamos malos no sé si vendría por la salud y tal que es Paco Ferrer Lenín ah estupendo no sé si le conoces no personalmente no ah pero sabes quién es sí sí los poetas como son tan secretos Paco es un tipo estupendo y muy fácil de entrevistar está siempre inventando ¿no? pero está malito no sé yo si podría venir ¿no? en fin tienes uno sano y uno enfermo puedes elegir fenomenal muchísimas gracias Félix nada a vosotros